Música Venga, yo voy a salir aquí y cierro la puerta Y luego sales tú Oye Si habla mal en castellano, habla bien en inglés Tengo las mismas malas costumbres en inglés que tengo en castellano Hablo muy bajo, muy cerrado y muy rápido Pero tampoco hago ningún esfuerzo Cuando pienso un poco más y hablo más lento, más alto Hablo bastante bien Pero me escapo ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¡Suscríbete al canal! Llega un punto que yo me di cuenta un día que las figuras están bien. Me di cuenta que las fondos míos son realmente geométricas. Más interesante para mí que las figuras. Quito las figuras y tengo un cuadro abstracto. Yo no sé exactamente qué es mi pintura. Ya he visto cuadros míos y... Yo sé que he pintado el cuadro, pero no sé cómo. Hay un cuadro mío que tiene... Pinceladas, millones de pinceladas. O miles de pinceladas pequeñas. Como fue bolitos. Y no sé cómo he hecho. Sé cómo he hecho, pero no sé cómo he hecho. Francis Bacon me encanta como artista. No ha influido mucho en la pintura, pero me ha gustado. Agnes Martin, que también me ha influido bastante con sus cuadritos. Debenkorn, que es un artista que ha hecho figuración, abstracción, figuración, abstracción. Y he pintado los dos, la de maravilla, ¿no? Me gustan los contrastes. Ah, me gustan los contrastes. Muchas veces los contrastes no son sanos, ¿eh? Nada sanos. Pero... Esta vivienda de vida de artistas sirios tampoco me convence. No, yo iba pintando todas las mañanas, desde las siete hasta las diez por la noche. ¿Cuántos artistas son así? Yo puedo hacer esto en rachas, ¿no? Pero una forma de vida pintada así todos los días me pongo loco. La pintura es la pintura. Supongo que hay cosas más importantes que la pintura. Pero cada uno toma su camino y... Todo bien y todo mal. Y ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estuve allí desde el 74 hasta el 80. En el 80 mando mi propio estudio. En el 87, aquí. Yo vengo aquí como en mi segunda casa. Yo vengo con la guanta por la mañana y tomo dos vueltas por el barrio. Y de tres vueltas por el teléco. Si no, es como parte de mi vida, ¿no? Y de este barrio también me gusta. Tiene algo muy... no sé qué es. Es muy especial, ¿eh? Sí. Es pequeño, ¿eh? Es un barrio, ¿no? Yo vengo por la calle y todo el mundo... Soy casi el único pintor en el barrio. Yo creo que es el único yankee. Pero vengo por la calle y todo el mundo me conoce, ¿no? Y mi colega me llama de Staca. Siempre llevo un puro, ¿eh? Voy por la calle y hay gente que no conozco. Pero a mí me conoce. ¿Dónde está el puro? Pero es... Un barrio con mucho ambiente. Muchos bares. Esas son las cosas que me gusta de España y del País Vasco. Los barrios. Te da ambiente, ¿no? En Estados Unidos, no. En los barrios en Estados Unidos, no. Tú vete por un bar, pira una cerveza... Y aquí tú estás mirando a las chicas, los chicos... Cualquier cosa, ¿no? El techo. Vete mirando. En Estados Unidos. Debe un bar, pira una cerveza. Vete mirando. La primera pregunta es... ¿Qué coña me das? Si alguien pregunta esta... Tiene problemas. Y si no tiene la respuesta adecuada... Tiene un problema muy gordo. Aquí no. Aquí todo el mundo está mirando ahí. Es bonito, ¿eh? Yo en Madrid estoy... Estoy separado de mi... De mi mujer. De Guapa. Y... Para cojones. Tengo plaza todos los días por su casa. Que es a dos en dos meses de mi estudio. Y ahí atendo gente y puestas. Yo atendo gente y puestas. Si sigo allí, hago algo gordo. Entonces es mejor que me marcha. Y he marchado. Y no te dio pena... Dejar el taller. Hombre. Como... 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 En negocios siempre tenía... Muy pocos malos... Muy pocos malos meses. Siempre tenía beneficios. Y estuve con tres personas más. Y hoy tres... Tres personas trabajando. Pero... Estoy allí todos los días. Corrando, corrando, corrando. No. He hecho de menos no. Porque... Fue una cosa que he hecho. Me quita... Fue un fallo. Un fallo económico mío. Pero... He hecho de menos no. Ahora me... Me cuenta que... Me... Me... Me siga gustando Madrid. Madrid es... Madrid es Madrid. Y donde vivo yo en Madrid. Bueno. Me gusta la zona. Pero también me gusta... Me gusta sensación. Es distinto. Altra forma de vida. Madrid es... Madrid es muy activo. Y ahora mismo... Me gusta mi barrio. Es un barrio. Es un barrio. Y Madrid... Bueno. Madrid es... Madrid puede hacer más cosas. Pero aquí es más limitado. Y la litografía aquí es... Es muy limitada. Pero no hay... No hay mercado. Sí. Cuando... Cuando canta de hedi y puestas... Que he hecho en mi vida... Si cada hedi... Cada hedi y puestas he hecho... Estoy muerto hace años. Para... Para... Barunza, ¿no? No. ¿à Echando lo menos en Madrid? Sí. Hay... Hay... Hace tienes cosas. Pero hay Pleno. No. Tampoco no me siento víctima. No, mi sueño creo que sea y acabo con este mundo de puta vez y me toca agua de pasta y me aguanto hasta septiembre y me cojo un avión y me caigo en Las Vegas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.